En el vídeo de hoy les voy a enseñar 8, no estos son 9, 9 no, 8 beauty hacks diferentes Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy les voy a enseñar 8 beauty hacks diferentes Estos trucos los utilizo yo todos, todos los días, de verdad que no se hacen una idea de todos los zapritos de los que me sacan estos truquitos De verdad que son súper útiles y además me gustan muchísimo porque no son de estos hacks que son en plan de Compra un limón, pártelo a la mitad, después coge polvos, talco y después cómprate aceite de coco No, 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 estos son hacks simples que no necesitas nada de nada, que todo lo puedes encontrar en tu casa Y vamos, que es súper simple y súper fácil Así que si quieren ver mis truquitos pues sigan viendo este vídeo Este primer hack yo la verdad que lo utilizo muchísimo O sea, cada vez que me seco el pelo o que me lo lavo o lo que sea Siempre, siempre me seco el pelo así y es cabipaja o boca baja como lo quieran llamar Porque así se me queda muchísimo más volumen en el pelo y obviamente después me lo peino No me dejo esos pelos de loca, pero para que lo vean Si tienes los labios secos como yo, que los tengo como el Sahara De verdad que este truco te va a venir súper súper bien, pero en plan demasiado bien Yo lo que hago es exfoliármelos con aceite y con azúcar Y de verdad hace que se te caigan como todas esas pieles muertas de los labios Te lo frotas ahí un poco en la boca y la verdad que súper bien, está un poquillo asquerosillo Pero bueno, se aguanta Y después lo que hago es ponerme mi vaselina o bálsamo labial normal Este hack es muy muy obvio, pero bueno, seguro que ya un montón de ustedes lo usan Pero es que a mí siempre me depilan las cejas la misma chica Sin embargo, cuando estoy en Inglaterra solo me las depilo yo Pero como me da miedo ahí meterme mano por si la cago Pues entonces lo que hago es pintarme las cejas primero y después quitarme los pelitos Así sé lo que no tengo que tocar Y para sellar las cejas, lo que yo hago muchas muchas veces Cuando se me acaba mi sellador de cejas o como se llame Pues básicamente lo que hago es que pongo laca a mi cepillo de las cejas Y las repaso y así como que se sellan Si no te gusta llevar mucha base en la cara Te gusta más una base ligerita O simplemente tienes la piel muy seca y quieres un terminado más luminoso Pues no pasa nada, que estoy yo para solucionarte el problema Mezcla un poquito de crema hidratante con tu base Y te la pones en la piel y vas a tener un poquito menos de cobertura Va a ser una textura como más cremosa Se va a ver la piel mucho más hidratada Y de verdad, te va a encantar Y madre mía, este hack les va a cambiar la vida De verdad, o sea, siempre se lo digo en todos mis vídeos Pero es que se lo juro que es que siempre lo hago Y es que siempre que me mancho de máscara de pestañas Que básicamente es toda la PC que me pinto Espero a hacerme todo el resto de mi rostro Y una vez que se seque esa manchita Lo único que hago es coger mi cepillo de las cejas Y lo rasco Y se quita y no se ve nada Y este truquito es una pasada Si tienes que planchar algo muy rapidito Básicamente lo que yo hago es coger mi plancha del pelo Y lo plancho muy rápido Yo no tenía nada muy arrugado Así que tuve que coger esta camiseta Los problemas de una chica ordenada Y ahora voy a hacer la cosa más típica de YouTube O sea, por favor, estén atentos de la estupida Mira, mira De verdad me muero Y por último, mi otro hack favorito es este de aquí Odio pintarme las uñas, no lo soporto O sea, me encanta tener bien las uñas Pero es que el proceso es que no lo aguanto Entonces yo lo que hago es que me pinto las uñas Y después con agua fría, pero agua fría de la nevera Lo pongo como en un cuenquito Y dejo las manos allí durante dos minutos Y ya está, salen 100% sequitas No se tienen que preocupar de que se estropeen ni nada Y bueno, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si ha sido así, no olviden dar like Suscribirse, comentar y todas esas cosas Déjenme en comentarios un hack que ustedes usen siempre Porque de verdad me encantaría saberlo Soy una obsesa de los hacks Me encantan los videos de hacks Creo que son de verdad súper útiles Y de verdad que son lo mejor Y yo los veré la semana que viene con dos nuevos videos ¡Adiós!